vamos a poner para empezar el de 15 gramos estoy escuchando un ruido más raro, me ha caído un drone por aquí arriba, que vamos a poner de 15 gramos en el color blanco porque me ha azomado y el agua está limpia, no está sucia, pero tampoco está transparente, no sé, prefiero un color blanco que se vea un poquito más y el vinilito pues grandecito de 15 gramos, vamos a poner las sacaderas y la cañita y vámonos, está bien de color, no está fea, no está sucia, tampoco está limpia, está perfecta está de lujo para engañar a un robalo, por ejemplo, ojalá, como ya sabe ahí la mente positiva pero ya hace menos frío, ya se nota, ya la primavera, ya huele a flores esta piedra es de escándalo mejor piedra no puedo encontrar está el viento golpeándonos de sur, tirando un poquito para el levante un poquito de costado estaría bien, ¿no? que coñáramos un pescadito los primeros lances para animarnos un poquito algas parece que no hay buena noticia, para empezar tenemos montado el team power a nuestra Stowerry que queda mejor equilibrado por un carrete 4 que picada nada, loco que me ha puesto el corazón a 3.000, Quillo me han pegado, eh le han pegado la colita Dios, como me ha puesto el corazón en este momento vamos, 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 vamos hemos tenido picaditas ahora ahí sí, 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 baila ahora sí tercer lance, bailita no es grande pero mira a la happy de 15 bien estamos bien estamos bien me quieres cortar tú me quieres cortar y lo sabes no ha mirado pelo no ha mirado pelo vamos a la agua ha pasado un poquito de sangre pero la gaya no la ha tocado ya empezamos bien bien, 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 bien me gusta, me gusta vamos vamos así tiramos al ritmo al lado vamos vamos a la ¡Suscríbete al canal! suma explicada tenemos vamos en el mismo la que hemos cogido la otra vamos la velita como le mete a 15 y diga perder dinero de 5 y te digo está buena no baila bueno acabamos de llegar hemos cogido una baila al segundo lance esta ya hemos tardado un poquito más en cogerla pero bueno hay actividad de baila a happy blanquito de color blanco de 15 gramos vamos a seguir que no ha tardado y vamos a mojarse venga vámonos con baila vamos a poner robalo vamos a robalo te gusta la pie de 15 que parece que el solito va a salir está el día nublado pero parece que poco a poco me gusta me gusta los días que esté nublado que está el garzón que esté nublado que vuelva a salir a ver si el pecado se activa hemos tenido ahí esas dos gigaitas de baila pero queremos más más voy a quitar de aquí ya, me voy a quitar de aquí ya han trago hasta con las orejas salida ¡Ey! ¡Esperemos! 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 Otra baila ¡Vámonos! Oh, se cayó allí la piedra Vamos a ver si la podemos acá Pero me parece a mi que no Me parece a mi que no Si, 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 si. Pues otra bailita La huella campeona vamos 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 hay vida tenemos 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 como a mí que robar esto no, otra baila otra baila pilonga vámonos me parece que estamos encontrando un momento de accedida, esta es mejorcita esta es mejorcita, si no te ha escapado vamos por los pelos muy buenas a todos chavales fijaros el tiempo que tenemos ahora mismo tan bonito tan precioso aquí en huelva el día pintaba bien estaba nublado salía el zoo estaba nublado salía el zoo esos días me gustaba como comenté como he comentado en el vídeo es más nada más llegar hemos tenido 345 capturitas de baila que nos han alegrado la jornada pero el día se ha puesto gris como veis aquí ahora mismo y este vídeo se quedaría muy sozo si lo dejamos tal cual no os he sorprendido con ninguna captura grande ojalá todos los días fueran fiestas pero la realidad de la pesca es totalmente diferente de hecho en esta jornada he disfrutado mucho hemos tenido muchas picadas de pescados chicos a lo que iba no os he sorprendido con el vídeo no quiero dejar este vídeo ahí en el ordenador guardado por tener captura muy pequeña y no subirlo a youtube lo voy a subir como como ahora mismo estáis viendo pero me he pasado por una tienda me he pasado por idamar y me he comprado ojo que coste me he comprado unas cosillas que vamos a sortear creo que os va a gustar por lo menos para que el vídeo no se queda ahí con las 34 baila que hemos cogido que haya algo un poquito diferente vamos a sortear estas cosillas que ahora mismo o la enseño y las condiciones la veremos cuando los muestres vamos a verlo bueno vamos a empezar a sacar cosas de la bolsita está todos a todos más empezamos bien carretito de tamaño 2500 de la marca daigua una chulada que además he comprado este carrete porque es novedad para este año 2022 viene bien protegido fijaros qué chulada anda que no como he comentado de tamaño 2500 carrete perfecto para spinning o spinning ligero aquí lo tenemos este carrete entra en el sorteo así por decirlo de alguna manera sorpresa de este vídeo aquí lo tenemos una chulada que lo vamos a tener pues en este sorteo y para llenar el carrete de hilo un hilo de diámetro 0 16 que nos viene como anillos y ardeo para este carrete para practicar spinning 0 16 milímetros el diámetro pues más utilizado más recomendado vamos a ponerlo por aquí fijaros lo que tenemos también o toma vamos a abrirlo nos vamos a cargar la bolsa el que lo reciba lo va a recibir ya abierto una cajita de la marca cineti que ya lo habéis visto en el canal una caja típica para guardar nuestros señuelos de rock fishing o spinning ligeros también en el sorteo lo dejamos por aquí y para terminar para terminar sí para terminar porque si no se me va a ir el sueldo en el sorteo vamos a sortear pues lo que hemos utilizado en el vídeo de hoy el happy de 15 gramos en el color blanco si hemos utilizado el de 15 gramos es un poquito más grande lógicamente que el de 10 vinilo brutal en un color brutal para mí mi favorito de todos los colores de happy aquí los tenemos pues happy trenzado daigua y cajita para señoros de rock fishing las condiciones para participar en este sorteo ahora mismo te lo digo pero primero comparte el vídeo por favor compártelo en vuestras redes sociales compártelo en instagram en facebook alguna captura de pantalla al vídeo y etiqueta me en la historia para ayudar a que el canal siga creciendo para ayudar a que el vídeo tenga más visitas y por lo tanto yo me ponga más contento y suba más vídeos las condiciones para participar en este sorteo muy sencillo ya lo conocéis estar suscrito al canal para participar en este sorteo tienes que suscribirte si aún no lo estás lógicamente dale a me gusta al vídeo que estoy seguro que ya le ha dado y importante un solo comentario que sea solo uno porque son dos en el programa detecta que ha escrito más de un comentario por lo tanto te quita del sorteo importante que sea un solo comentario y está así que se vale espero me haya gustado el vídeo que os haya gustado este pequeño sorteo que me he hecho en un momento y nada nos vemos la próxima chao 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 chao